hermosuras cómo están pues muy buenas tardes tengan todos ustedes de donde quiera que ven nuestros vídeos hermosas por ahí me pidieron parejitas de pajaritos y pues esto es lo que encontré y con mucho gusto se los comparto aquí este por ahí a la preciosa que es paloma torres que pidió los pajaritos este pues aquí les dejo estos gráficos son de farías y también por ahí me pidió si le podía conseguir un gráfico de un venado próximamente se lo voy a conseguir pero ahorita le conseguí estos no sé si aquí va a encontrar lo que usted buscaba pero esto es lo que encontré algunos son de farías y otros no no tienen de qué de quién son pero aquí aquí se los dejo y se los comparto con mucho gusto y pues muchísimas gracias por ahí por ver los vídeos ahí hay por la gente que comparte nuestros vídeos muchas gracias a todas un abrazo donde quiera que se encuentren y pues a todas se les quiere mucho estamos muy agradecidas por ver nuestros vídeos bueno pues esperando que sea de su agrado estos hermosos gráficos son muy bonitos ustedes ya si quieren bordar pueden cambiar sus colores y quedan bien hermosos y siempre es como que al gusto de cada persona porque todos tenemos diferentes gustos pero cada quien el que borda su bordado pues cuando termina su bordado pues se siente feliz porque hizo una obra de arte a su gusto de una persona todos tenemos diferentes gustos diferentes gustos de colores pues entonces ustedes ahí atrévanse a cambiar sus colores abordar el punto de cruz y pues nos estamos viendo en un próximo vídeo un próximo vídeo